Seguirle dando, esta canción se llama Un Hombre Normal, o Si Mañana No Me Ves, dedicada Para todas las chicas que les gusta por ahí mi voz, mi dulce voz Y ok, ok, continuamos enviando el cordial saludo para todos nuestros amigos Que claro que sí, que siempre nos invitan a sus fiestas, a sus bailes Claro que sí, para toda la gente bonita que, pues le agrada nuestro ritmo, le agrada nuestro sabor Entonces, gracias para todos ustedes Y bueno, y esto dice, Si Mañana No Me Ves Para todos los enamorados que escuchan Soleil Radio Sin Barreras ¡Suelen Estrellas! Y recuerda, que he tenido muchos errores Pero siempre guarda tu corazón Que soy el que más me ama Y para todos los arrivamos Y para todos los enamorados que escuchan interventions Para todos los días que escuchan Obama Estáis favourite Sei que nada pasará Si mañana no me ves Y tengo que asimilar Que por este sol estoy Ya no llego sin querer Nunca fui tu prioridad Ni tu centro de atención Y tengo que asimilar Que si es tu bella no estoy Dentro de tu corazón Me haré pasar Por un hombre normal Que puede estar sin ti Que no se siente mal Y voy a sonreír Para que pase de esta perdida Mi tristeza Con madurez Me voy a respirar Y por primera vez Prometo no llorar Y voy a sonreír Para que pase de esta perdida Mi tristeza Que le digo a la ciudad Por tu desaparición Como puedo asimilar Que si estuve Que ya no estoy Que ya no estoy Dentro de tu corazón Me haré pasar Me haré pasar Por un hombre normal Que puede estar sin ti Que puede estar sin ti Que no se siente mal Y voy a sonreír Para que pase de esta perdida Para que pase de esta perdida Mi tristeza Oh, madurez Me voy a respirar Y por primera vez Prometo no llorar Y voy a sonreír Para que pase de esta perdida Mi tristeza Y esta noche Para todos enamorados Escuchen Soleil Radio Santa Vida Pero no llorar Que le digo a la ciudad Es el camino Es el camino Suelta Y esta noche Una noche Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 capital, ahí en Oaxaca, vamos a estar en Cerro Pelón el 11 de mayo, que por cierto es mi cumpleaños, el 11 de mayo, voy a estar trabajando en Cerro Pelón, y a los 8 días, 18 de mayo, en la Plaza de la Danza, claro que sí, totalmente gratis estos bailes, vamos a estar ahí en Oaxaca, los invitamos, síganos por el Facebook, también el 28 de abril en Oaxaca, por ahí por Rivera, de La Toya. Y también, este, traemos discos, pues si queremos regalar unos discos, aquí se los vamos a dejar a Panchito. Por ahí, repórtense, y le voy a regalar unos discos a Soleil, para que el día de mañana, o el Oso Polar, o ahí algunos compañeros conductores, lo regalen durante el día de mañana, o si se puede, pues hoy, unas chiquititas que vengan a vernos. Pues yo les prometo el domingo, a ver si me regalan algunos discos, yo se los regalo, en Venga Venga La Alegría, a las 2 de la tarde. El día de mañana no tengo, Venga La Alegría, hasta el domingo. Los vamos a regalar mañana. Pero de todos modos, que los vayan, porque no me pierden. No, no me quieren dejar nada, mira. Bueno, pues vamos a darle un aplauso a las Estrellas Doradas, ustedes no dan nada, y si piden, y si piden. No más, no más, no más puros discos, ustedes no aplaudes, hombre, ya. Bueno, vamos a ver, este, tenemos por ahí mensajitos, yo creo, en cabina, amiga. A ver, Lupita. Claro que sí, tenemos más mensajes, pero pues antes yo también quiero un disco, eh. Así que bueno, continuamos, dice aquí, Estrellas Doradas sigan así, dedíquenme la canción que ustedes quieran, porfis, de Misore. Saludos a toda la banda de Jesús. Extrañamos a la vocalista Aileen, que regrese a la banda Please, luego dice, muchas gracias, Soleil Sin Barreras, y a todo tu equipo, porque, por dejarnos ver a las Estrellas Doradas y tener una noche de viernes alegre. Bien, pues vamos a regalar un disco, a la persona, a la pareja que llegue ahorita a bailar aquí, ¿verdad? Pero que venga de fuera, no los que están aquí. Que venga de fuera, a la primera pareja que llegue a la piedra que llegue a little a la la a a a Gracias.